Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Erika, una mamá latina en Alemania. En este video vengo a hablarles sobre mi semana 34 de embarazo. Esta semana comenzó súper bien ya que las molestias que estaba presentando en la pelvis se me quitó por completo. He estado haciendo ejercicios de yoga, ya en algunos videos anteriores les comenté que me sentía mejor que estaba haciendo algunos ejercicios de yoga. Pues yo comencé con una rutina corta, lo estaba haciendo un día sí y un día no y pues vi que esto me estaba resultando. Y ya esta semana comencé con una rutina que es más larga. Esta rutina dura como 20 minutos aproximadamente. Trae más variedad de ejercicios y la verdad es que me ha prestado muchísimo. Ahora tengo mucha más movilidad, por lo tanto pues me siento súper bien. No nada más de la pelvis sino a nivel corporal, mental. También me ha ayudado mucho en la respiración. Pues me siento la verdad súper bien. Estas rutinas de ejercicio las pueden conseguir en YouTube. Yo solamente lo que hice fue que escribí allí rutina de ejercicios de yoga para embarazadas en el tercer trimestre. Y ahí aparecen pues muchas, muchas rutinas de ejercicio. Y pues en verdad puedo recomendarlas ya que a mí me ha prestado y estoy segura que a otras mamás también esto le puede funcionar. Ahora vamos con lo que son los síntomas o achaques del embarazo. Pues bien, esta semana he tenido los pies hinchados. Ya en semanas anteriores también estuve con los pies hinchados. Esta hinchazón no ha sido tan fuerte. Y cuando ha sucedido lo que hago es que me hago mis masajes. Como les comenté anteriormente, he estado utilizando una crema de árnica. También he estado utilizando ahora una crema de sábila. Me gusta muchísimo porque además que me dejan los pies súper suaves. Se me baja la inflamación. He seguido colocando los pies hacia arriba. También he seguido teniendo contracciones de Braxton Hicks. Unos días más, otros días menos. Pero nada del otro mundo. Ya les he hablado de esto. Estos son contracciones solamente de preparación para el parto. Es que nuestro cuerpo por naturaleza nos va preparando al parto. Y estas contracciones son solo de presión, mas no son dolorosas. En esta semana también he tenido náuseas. Aunque no ha sido fuerte. O sea, solamente me da un rato y ya se me quita. En algún video anterior yo les estuve comentando que también me dio náuseas. Y pensaba yo que era porque había olvidado como en dos ocasiones tomar mis vitaminas. Pero últimamente yo me he estado tomando mis vitaminas todos los días. E igualmente me dan estas náuseas. En realidad me imagino que tiene que ser uno de un síntoma más de embarazo. Acidez estomacal he tenido. Pero en realidad ha sido leve. Solamente me dio como en dos ocasiones y ya. En esta semana me ha costado mucho dormir. Ya que aquí está haciendo mucho calor. Y entonces cuando las noches están así tan calientes. Es difícil. Me muevo para allá. Me muevo para acá. No encuentro en realidad una posición. O si de repente me quedo dormida. Me despierto toda mojada en sudor. Y todo esto en realidad ha sido un poco difícil poder dormir en estas semanas. Pero de igual manera he estado activa. Me siento activa. Igualmente he podido hacer todas mis cosas de día a día. En esta semana algo que también me sucedió. Fue que la molestia en la vagina regresó. En videos anteriores les he estado comentando sobre esto. Porque me ha dado seguido. Me han cambiado de tratamiento. En los tratamientos me funcionan. Y después no sé qué pasa. Que otra vez me vuelve. Pues esta vez me volvió esta molestia. Pero fue leve. Entonces estuve buscando información en internet. Y leí. Que es bueno media cucharadita de bicarbonato de sodio. Diluido. En un vaso de agua tibia. Entonces estos días me estuve colocando eso. Hasta que llegó mi control prenatal. Ya luego llegó el día del control prenatal. Como siempre. Mi muestra de orina. Me tomaron la tensión. Me pesaron. La orina salió bien. La tensión súper bien. Cuando me pesaron. Ya he aumentado hasta el momento 16 kilos. Yo no quería subir tanto de peso. Pero a veces no sé. A veces me da mucha hambre. Y entonces. Por lo tanto. Bueno. Hasta el momento he subido 16 kilos. Cosa que tampoco es que me preocupa muchísimo. Porque ya en mis dos embarazos anteriores. Subí 20 kilos. Igualmente después los bajé otra vez. Entonces bueno. Este día también me sacaron la sangre. La sangre la sacan continuamente. Para verificar los niveles del hierro. Y en esta ocasión. También me hicieron una prueba de hepatitis B. Ya después. Pasé a monitores. Todo estaba súper bien. El corazoncito de mi bebé. Y luego de allí. Pasé con mi doctora. Y le expliqué lo de la molestia. Entonces ella me dijo. Que anterior. En el control anterior. Ella me tomó unas muestras. Cuando me revisó allá abajo. Y los resultados de estas muestras. Es que tengo una bacteria. Entonces. Me dijo que esta vez. Me mandaría. Un tratamiento. Que es específicamente. Para eso. Y entonces bueno. Me voy a enseñar. Esto fue lo que me mandaron. Me mandaron este medicamento. Estos son como unos óvulos. O supositorios. Y después de esos. De ese tratamiento. Me tengo que colocar esto. Son como por 10 días. Más o menos. No me gusta estar con esto. Pero bueno. Que puedo hacer. Es lo que hay. Es lo que hay. Y bueno. Yo lo estoy haciendo. Con mucha fe. De que ya. Se me quite esto. Porque ya dentro de poco. Nacerá mi bebé. Y no es bueno. Estar teniendo. Ni bacterias. Ni infecciones. Ni nada. En la vagina. En esta ocasión. En esta ocasión. No me hicieron ultrasonido. Porque no. No. No lo amerita. Más. Más. Si me revisó abajo. Cuando me revisó abajo. Me dijo que la cabeza de la bebé. Está abajo. Y me dijo que esto era bueno. Porque así. No. No tenía el riesgo. De que se le enredara. El cordón umbilical. En el cuello. Y bueno. Ya creo que para el próximo. Para la próxima cita. Si me van a hacer una ecografía. En esta semana. Mi bebé. Ha estado súper activa. Se ha estado moviendo muchísimo. Le ha estado dando mucho hipo. Le da hipo. Más o menos. Como cinco. Seis veces al día. Esto es algo normal. Los bebés. Practican. Practican. Antes de nacer. Muchas cosas ya. En el vientre. Practican la respiración. Practican a tragar. Les da hipo. Bueno. Y bueno. Cuando se mueve así. Tanto. Me encantan. 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 Amén. Y ahora la mejor parte del video. Ahora vamos a medir y les voy a enseñar mi barrigota. Uy. Estamos así. Uy, uy, uy. Cada vez se pone más grande. En esta ocasión. Estamos en. ¿Cuánto dice? 115 centímetros. Al final de la semana 34 de embarazo, el bebé mide 46,2 centímetros y pesa dos kilos y medio aproximadamente. De ahora en adelante, el bebé aumentará su peso unos 220 gramos a la semana. La gran mayoría de este peso se invierte en la importantísima grasa marrón que mantendrá al bebé calientito durante sus primeras semanas de vida. Y así fue mi semana 34 de embarazo, mi gente linda. Muchas gracias a todos los que vieron este video hasta el final. Muchas gracias a todas las personas que me siguen apoyando. Pues para mí esto es muy importante porque me motivan a seguir haciendo estos videos. Si te gustó este video, no olvides darle like. Si te interesan esta clase de temas sobre mamá, embarazo y bebé, suscríbete a mi canal. También puedes activar la campanita que está por allí abajo para que cuando yo suba un video te llegue la notificación. Si tienes algún comentario, alguna pregunta o algo que quieras decirme, puedes dejarlo por allí abajo en los comentarios. Si piensas que este video puede ser de utilidad para otras mamás o personas que les interese en esta clase de temas, compártelo. Y con esta me despido. Hasta el próximo video. Gracias.